La verdad, CrossFit me reta cada día de forma diferente. He logrado hacer cosas que jamás pensé que iba a hacer en mi vida y cada día me sorprendo de lo que puedo llegar a ser capaz. En 2014 logramos pasar regionales por primera vez y realmente ni siquiera sabía dónde estaba, fue algo que pasó de la nada, pero desde entonces hemos querido regresar y por fin lo logramos. Esto es un sueño hecho realidad. Trabajo, trabajo duro, esfuerzos, sacrificios. Hay muchos sacrificios que llevan a cabo. Realmente viven una vida como profesionales, atletas profesionales, sin que necesariamente vivan de esto. Pero la pasión por lo que hacen y obviamente los dones que tienen a nivel físico es lo que ha permitido hacer este logro por segunda vez. Realmente es lo más grande que hay en el mundo, es la clasificatoria para el mundial. Como habías dicho, pasamos por la clasificatoria más grande que es el abierto mundial, después son los regionales y después solo queda la final. Entonces, es como el mundial de crossfit. Estoy súper emocionada. La verdad es que vamos a ir a probar algo completamente nuevo. Al menos dos del equipo somos nuevos de IR. Estoy súper emocionada. Es una oportunidad única. Es lo más grande que existe en el mundo, en nuestro deporte, en nuestra disciplina. Entonces vale la pena darlo todo. ¡Suscríbete al canal!